denle likes a mis vídeos si les gustan suscríbanse a mi canal bueno hablé sobre los bucles de pensamiento negativos y expliqué en el vídeo anterior cómo funciona ahora también quiero contar que la magia negra o las malas energías en las personas que están cercanas a ti en el lugar donde tú vive en el lugar donde tú trabajas también las malas energías pueden terminar provocando esos bucles de pensamiento donde tú empiezas a pensar obsesivamente contándote la misma historia todo el tiempo como por ejemplo podría ser lo digo en un ejemplo muy muy sencillo mis compañeros de trabajo tienen mala vibra conmigo mis compañeros de trabajo me envidian mis compañeros de trabajo me miran mal entonces tú te empiezas a contar toda esa historia esta historia de los compañeros de trabajo infinidad de veces la escuché mis compañeros de trabajo siempre algo malo empiezas a sentir y empiezas a contarte en la historia porque porque en muchos casos hay una muy mala vibra de parte de algún compañero de trabajo hacia ti porque porque todos nos podemos querer no todos nos podemos gustarnos todos nos podemos tener buena onda y empatía además uno no puede controlar que el otro te quiera o no te quiera entonces hay gente que no va a quererte que te va a rechazar energéticamente eso quizá trae un conflicto una pelea una mirada mala un choque energético las dos personas se rechazan entonces claro esa energía puede empezar a generar un bucle energético un bucle perdón de pensamiento negativo tú empiezas a pensar y a pensar y te empieza a obsesionar y empieza a ocupar cada vez más tiempo hasta que eso termina ganando el control de tu mente y tú y tú a veces equivocadamente dices este compañero de trabajo estoy seguro que me hizo magia negra no simplemente este compañero de trabajo tiene mala vibra contigo tiene una mala energía hacia ti por los motivos que sea porque en definitiva esto es un ejemplo no estoy hablando de ningún caso en especial es un ejemplo porque tú lo miraste mal porque tú tienes mala vibra con él porque hay envidia porque él siente que tú eres un envidioso hay un millón de posibilidades del porqué no viene al caso ahora y también cuando alguien encarga un trabajo de magia negra está desplazando una energía negativa hacia una persona y esa persona si está débil energéticamente si está atravesando una crisis lo más probable que ocurra y esto lo dio como un síntoma de brujería o de magia negra que la persona empiece a tener pensamientos obsesivos oscuros o sea si está en crisis la persona dio si está en crisis porque cuando la persona está débil entra la mala vibra la mala la magia negra si no no entra si no les aseguro que difícilmente entra la persona empieza a pensar de manera obsesiva en cosas negativas en cosas tóxicas en cosas nocivas o sea genera todo un circuito de pensamiento nocivo donde se repite en bucle bucles en círculo empiezan a repetirse los mismos pensamientos a lo largo del día empiezas a contarte una historia y lo que pasa que a veces sueles ser confundido estos pensamientos negativos en bucle suelen ser confundido todo el tiempo con con que te han hecho magia negra y no es así eso puede ser provocado por magia negra pero también es provocado después de una situación de desilusión de sufrimiento por una situación de violencia empiezas tú también a obsesionarte y a pensar como lo explico en el vídeo anterior en en bucle pero también puede ser por magia negra